Como Efraín Rincón Pérez, de 36 años de edad, fue identificada la nueva víctima fatal de un hecho sicarial ocurrido la noche de este sábado en el parque conocido como Los Guavianos del barrio Villarellis II. El hombre recibió varios impactos de arma de fuego que acabaron con su vida. Siendo aproximadamente las 10 y 50 de la noche, en el barrio Villarellis II se registra un hecho de homicidio en donde atentan con arma de fuego contra un hombre de 36 años de edad causándole la muerte de manera inmediata. Según las autoridades, este hombre presentaba anotaciones judiciales por varios delitos. Esta persona le registran varios antecedentes judiciales, entre los cuales se destacan el homicidio grabado en persona protegida, tortura en persona protegida, concierto para delinquir, estafa y porte ilegal de armas. De igual manera, una vez revisado los antecedentes judiciales, se tiene que estuvo privado de la libertad 12 años purgando la condena por homicidio. Este hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades para esclarecer las causas que llevaron a este nuevo hecho violento en la ciudad.